A partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Contravencional en la provincia de Jujuy, en el verano de 2016, en el capítulo referido a seguridad vial, se reglamentó la creación de la Escuela de Educación Vial, que entre otras tareas tiene el objetivo de recuperar a los conductores que habiendo infringido la ley de tránsito, no puedan hacerse cargo del pago de multas que contempla la norma. Hoy vinimos a conocerla. La Escuela de Educación Vial surge a partir de la implementación en el primero de enero del 2016 del Código Contravencional en la provincia de Jujuy, por la necesidad de instruir a aquellos infractores de la ley nacional de tránsito en materia de educación vial. Entonces nace este proyecto que asiste mediante tutorías a los alumnos que el juez determina que por una actitud totalmente poco solidaria y respetuosa a las leyes de tránsito pueden ser beneficiarios de esta capacitación que dura tres meses. No siempre el que no tiene dinero es el que tiene que ser beneficiario de esta capacitación, porque sucede lo contrario, que hay gente que tiene mucho dinero o tiene el dinero suficiente como para poder pagar la multa, pero tiene una actitud totalmente desaprensiva ante las normas de tránsito y de la convivencia ciudadana. Entonces esta persona es reincidente en la infracción. Entonces el criterio lo aplica el juez contravencional y la defensora oficial quien con nosotros desarrollamos este proyecto y estamos cotidianamente en contacto. Profesora Santos, ¿cuál es la infracción por la cual más llegan los conductores a esta escuela de educación vial en Jujuy? Bueno, una de las que tiene el ranking número uno es por la falta de uso del elemento de seguridad cuando se traslada en moto o vehículo tanto el conductor como el acompañante, que es el casco, ¿no? También por la falta de documentación que se requiere para circular y alcoholemia positiva. Cuando es menor la persona, por ejemplo, un joven menor de edad que transita sin casco, allí la responsabilidad reside en su padre o tutor legal. Entonces, en ese caso, el curso lo hace el tutor, el padre y el hijo. ¿Se aceptan reincidentes o no? No, no. El juez todavía, el doctor Ustárez, quien tiene la potestad de poder determinar este tipo de capacitaciones, no ha permitido que nadie sea reincidente con esta segunda oportunidad. Y creo que tampoco la va a dar porque acá es una cuestión que estamos trabajando para salvar vidas. Entonces, si una persona en la primera oportunidad, en tres meses, no toma conciencia, excede a la responsabilidad que tiene el Estado en materia de educación, de prevención, de control y sanción.